Y 600 familias están sin agua desde hace cuatro días por la ruptura de un tubo del acueducto en el barrio Santa Marta de la localidad Usme. Piden pronta solución. Estas son las imágenes que por estos días son recurrentes en el barrio Santa Marta. Habitantes sin agua buscando dónde recoger y cómo realizar sus quehaceres diarios. El barrio se compone de más de 600 casas o previos y han sido afectados por este daño que el mismo acueducto vino a solucionar un problema que de nada botadero de agua y una válvula y pues dañaron fue el tubo. Yo gasto más de 100 mil pesos comprando agua, estos días, comprando la bolsa a 3.200 porque por aquí no se consigue, por aquí ya no se consigue va porque la gente compra agua en la bolsa. Algunos madrugan a esperar el carro tanque o que habiliten una válvula para recoger el suministro. Ellos tienen un horario que para abrirnos la válvula, traer un carro tanque y eso a nosotros no nos funciona, nosotros necesitamos el agua como tal. Todos con ollas, con baldes, caneca y todos logramos subir agua. Otros tienen el hábito de reciclar agua y esto les ha ayudado. Pues yo mantengo una caneca de agua limpia y entonces ahí la cogíamos para los alimentos. La empresa de acueducto informó que en las próximas horas esperan restablecer el suministro en su totalidad.